hola por gente continuamos por este nuevo mapita bueno zona mejor dicho ya al final del anterior capítulo ya hemos estado aquí subimos para habíamos subido para vender dos objetos que habíamos cogido y bueno vamos al lío ah no, vuelva otra vez aquí lo ves, hemos abierto esto pero vuelva hasta aquí curioso vuelvas a ver 크�all Esta parte se veía en el tráileo nargo, que estaría un bicho de aquí. Bueno, pues no me equivocaba. Lo ve, ahora el brillo se ve muy poco. Lo ve, ahora es perfecto. No, esa pantalla blanca sin sentido. Lo ve, ahora es perfecto. Lo ve. Bueno, lo que faltaba, ¿no? Un bicho transparente. ¿Sos transparente, verdad? ¿En serio? Entrada 21. Cambio de guardia. Tengo que darme prisa. Decidido que está la tubería que lleva al tanque 6. Sí, sí, sí. Pero no veo como invitarme. Tengo que entrar ahí. No, 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 no. ¿Será por aquí? La vibración del mano de Sony en la hostia, ¿eh? ¿Cómo se nota que la vibración cuando va en hierro, cuando va en fango, es impresionante? Parece que está dándole al hierro de verdad, tío. Ese es pin, pin. Mira, cuando está en fango es otra vibración, es alucinante. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? Leo, es paranoia mía. En el lado de F también había sin bichejo. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Fusible. ¿Otro? Bueno, aquí he colocado otro fusible, ¿no? Vale. Guardando. Debo seguir esa tubería roja. Vale, por ahí, a ver si hay algo por aquí interesante. Veo que hay mini zona secundaria. Y bueno, sería interesante verla. A ver si nos toca algo, algo cheto. O un objeto para vender que sea caro o algo. Vale. Ya por el mismo camino. Vámonos. No sabía. ¿Eso qué es? Con vetido de energía. Mira, esto lo tiramos con una carga suficiente. Ah, podemos usarlo. Vale. Pues nada. Y quedaría la vida que tenemos solamente uno, tío, de vida. Bueno. Bueno. Vamos a arriesgar. Vamos a arriesgar. Tan. Tan. Vamos a arriesgar. Vamos a asentar encajar. Vamos a arriesgarla. Ahí, ¿no? Vamos a as체. Vamos a arriesgar. Vamos a arriesgar. Bueno, pero hemos conseguido crédito. ¿Por si acaso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? El cofre Mira Si siempre en los juegos de terror Te pone un bidón Explosivo Es porque un enemigo Va a estar cerca Segurísimo ¿Cuántos tenemos? Tenemos tres Demasiado Yo iría con dos Dos es suficiente ¿Qué os he dicho? Lo que pasa Coño que quiero pegar a este cojones Lo que pasa es que he utilizado mal El barril Pues mira Soltamos una vida Bueno, no le interesa Teníamos una bala Ahora No Hay que soltar Hay que soltar una vida Vamos a ver bueno hijo de salud que pesade con el hijo de salud da alegría cuando se juega el juego y no esté el filtro blanco es que así se disfruta un montón no sé por qué le ponen ese filtro blanco tan molesto creo que sé cómo ha llegado la cúpula hay que vaciar el tanque y luego subir la escalera a esta tortilla ¿Has acabado ya? sí señor, casi listo pero antes, sí, necesito el código de la consola de guardia consigue el código de la guardia tengo que buscar a esa guardia y por dónde, eh? por aquí, ¿no? wow, qué de cosa, ¿no? esto se veía en el trail de esta parte unidad conectada muy bien, necesito el máximo saludo al máximo en el partido nadie puede oír el ruido que es en tu estriba hostia, ¿me escuchaba eso? creo que ha dicho en el espacio nadie te escuchará gritar eso es el eslogan del Data Space vale servicios de impresión de la CJU a su servicio y esto lo podemos usar o no, espérate o tengo carga nada, tengo carga vámonos por aquí ¿ves? otra vez se pone el filtro blanco ese asqueroso pobre desgraciado por si acaso, ¿no? hostia espectáculo expuesto ahora vale que cuando tiene tentáculo hay que matarlo, ¿no? hay que arrancárselo sí o sí vale no, pues nada este buen hombre hostia los dientes, chaval ¿por qué hablan en inglés, tío? oficial Jane oficial Jane escucha si puedes oír esto dispara a los tentáculos es la única forma si no, se vuelven más grandes más fuertes puedo verlos aquí no pienso acabar así vale este lo descubrió pero se suicidó pero se suicidó ah vale por ahí hemos venido, ¿verdad? por aquí hemos entrado que silencio se escucha hasta un conducto un conducto de aire y todo me cojone me cojone hombre ¿te he escuchado algo? ¿te he escuchado algo? no 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 Ah, ¿qué coño? Hostia, pues me ha pasado jugada Me ha pasado jugada eso Menos mal que no le han crecido mal los tentáculos Pero mira Ah, mira, donde había un lector Hay un... Un bote Ah, vale, que se lleva al mismo camino Por aquí hemos venido Ya se puede coger los códigos Ya que voy a usar guardia Ciclo de depuración inicia Guardia, vamos Ciclo de depuración en curso ¿Pero qué? ¿Pero qué? Que de peluco da, tío Ah, que no está... Muérete, coño ¿Queda algo más? Ciclo de depuración completa Escocilla de acceso abierta Activar control de escalera Muy bien Muy bien Venga Venga, por para adentro Mierda ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! Sin manita Esas cosas no se cansan No Que mal huele Estos conductos largos, ¿verdad? Bueno Creo que iré por aquí Ahora me aparecen 400 bichos a por mí Presión comprobada Abriendo válvula de entrada Abriendo válvula de entrada Abriendo válvula de entrada Bueno No Oh Joder Uy, casi me doy No 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 ¿En serio? ¿Otra vez? Vale, 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 vale Continuamos aquí Ahora dentro de unos pocos días Bueno, supongo que ya estará a lo mejor Todas las muertes de Decalistos Protocol Todas las escenas Eso siempre estaba en el DFI Y molaban mucho, la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hombre! Pues el SG y Simura Es peor que esto, ¿eh? Al menos por el momento Otro es el máximo, tío Vamos a perder cuatro balas Claro, esto no lo tenemos al máximo ¡No, no! ¡No, no! ¡葬os! No Joder ¿Cómo que cerrada? ¿Cómo que cerrada? ¿Cómo que cerrada? La vida No la podemos chutar Ahí La tenemos entera Eso es solucionado Y nos queda un espacio más Bueno, ahí la bala de antes La cogemos Y listo No Perfecto Venga, pues continuamos Casco de tentáculo, ¿eh? Cómo transforma a los bichos Cómo los pasan Porque este estaba muerto Y lo han resucitado Y ahora, ¿por dónde es? Vámonos por aquí Vamos a ir a la aventura Ya está Cuando nos lleve Bueno, bienvenido Hacia la munición Bueno Bueno Bueno, bienvenido Que asco de filtro, te lo juro. Con lo guapo que se tiene que ver todo oscuro, no la pantalla se ve blanco, tío. Sé que soy muy repetitivo, pero bueno, me da coraje, tío. Se ve una cosa ahí blanca en la oscuridad, que flipo, es feísimo. Feísimo Bueno, pues así estamos Bueno, por siguiente guardado, ¿vale? Dejamos la partidita ¿En serio? Dejamos por aquí Vale gente, lo dejamos aquí en este sitio misterioso Espero que os haya gustado y hasta luego